Nacían sueño, mamá Por el trabajo y el marracho Guay, y que día son Nacían sueño, mamá Por el trabajo y el marracho Guay, y que día son Y que voy a irse Muana yola, mamá Que mufelele, rayo Ándamele, untate Muana yola, mamá Que mufelele, rayo Ándamele, untate Muana yola, mamá Que mufelele, rayo Ay, cuéntate Que me encamorraza Que me diga de picole Que me encamorraza 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 Cabele, untate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!